hola y bienvenidos nuevamente bueno a un nuevo espacio de tu canal para realizar la siguiente presentación debemos seguir los siguientes pasos abrimos una presentación en blanco y vamos a borrar los recuadros que vienen por defecto vamos a cambiarle bueno esto se ha abierto de manera inesperada vamos a cambiarle el color de fondo clic derecho formato de fondo y vamos a trabajar con relleno degradado siempre elegimos esta opción para nuestras presentaciones cerramos esta opción y ya podemos insertar un objeto vamos a insertar objeto y vamos a trabajar con esto pues este objeto vamos a que los bordes sean redondeados en su máxima expresión ahí y además le vamos a decir que el contorno no necesitamos el contorno también vamos a reducirle tamaño por ahí vamos a aumentar el tamaño y listo ya tenemos nuestra forma como lo estamos queriendo seleccionamos la forma y clic derecho nos vamos a formato de forma dentro de formato de forma también vamos a trabajar con relleno degradado tenemos esta opción que nos permite trabajar con cuatro colores seleccionó la primera que estoy queriendo seleccionar y voy a cambiar de color no queremos esta configuración vamos a trabajar con la siguiente vamos a irnos a tipo lineal luego vamos a decirle que la dirección y bueno tenga esta dirección listo entonces ya configurado eso podemos agregar los colores que estamos queriendo vamos a trabajar con el color rojo luego vamos a trabajar con el color azul y por último trabajaremos con un color que está en esta paleta de colores este color teniendo más o menos configurado por ahí ya está lo vamos a dejar ahí cerramos y lo siguiente vamos a insertar más formas en esta forma vamos a decirle que vamos a trabajar sin contorno en esta forma vamos a trabajar un poco por ahí ya está teniendo esto vamos a pintarle de color blanco y esta misma forma vamos a duplicarla con la tecla control c y control v ya tengo dos formas vamos a cambiarle de color vamos a decirle que necesitamos hablar con este color pero vamos a reducir el tamaño y vamos a sobreponer sobre la forma de color blanco lo trabajamos en este tamaño ya está listo ahora lo que vamos a hacer es cambiarle o agregarle un color más ahí pero vamos a seleccionar esta misma forma vamos a decirle control c control v tenemos ya dos formas ya voy a sobreponer esta forma ahí pero voy a cambiar de color color blanco vamos a sobreponer más o menos a esa altura por ahí lo dejamos a la mitad seleccionando esto obviamente vamos a irnos a esta opción de editar forma modificar puntos vamos a trabajar por ahí y con esta opción vamos a cambiar le vamos a darle una forma un algo de curva por ahí un poco más arriba tenemos listo lo que vamos a hacer es seleccionar esta misma forma clic derecho formato de forma y vamos a aumentar la transparencia vamos a trabajar en un 50% me parece va por ahí trabajaremos en un 60% entonces 60% de transparencia lo dejamos ahí vamos a insertar otra forma esta forma vamos a decirle que no tenga contorno y además con esta opción de girar vamos a trabajar en esta dirección vamos a cambiarle de color a esta forma el color anaranjado y vamos a alinearnos bueno que esté al medio no el medio está ahí listo vamos a reducir reducirle perdón vamos a control z vamos a reducirle tamaño menos para que quede ahí ya tengo bueno la forma que estoy queriendo vamos a agregarle una sombra a toda esta forma estoy seleccionando sólo la forma de color blanco vamos a ir a esta opción de formato efectos de forma y vamos a darle una sombra esta sombra de acá le va a caer bien aunque está debajo ya esta sombra esta forma de acá perdón esa sombra ahí ya le queda bien luego lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas formas que hemos armado y vamos a ir a la opción de agrupar agrupamos para que esto quede bueno en una sola forma luego vamos a duplicar esto vamos a decirle con vamos a seleccionar esta forma la tecla control c control v podemos duplicar esta forma la tecla color ahora si ya tenemos acomodado nuestras formas lo que quedaría es cambiarle color por ejemplo en esta opción selecciono esta forma y voy a decirle que voy a cambiarle al color rojo ya tengo las formas con los colores que estoy queriendo ahora vamos a insertar otra nueva forma insertamos una nueva forma presionando la tecla shift podemos ayudarnos para que la forma quede de manera perfecta a esta forma le vamos a decir que no queremos los contornos perdón, a esta forma de acá en contorno y también vamos a utilizar el mismo color que hemos utilizado para esta forma vamos a la paleta de colores, esta forma pero vamos a darle un efecto este efecto de acá trabajamos con este efecto y simplemente esta forma la duplicamos vamos a decirle control C, control V vamos a ir a la herramienta de los iconos con el que siempre estamos trabajando y vamos a seleccionar un color vamos a decirle que vamos a trabajar con el color blanco primero y vamos a ir por ejemplo a esta opción simplemente arrastro y voy a acomodarlo sobre sobre este objeto y los acomodamos ahí listo, ya está tomando forma nuestra línea de tiempo lo demás es simplemente agregar un texto vamos a agregar un texto vamos a irnos a la opción de insertar vamos a insertar un texto ahora sí nuevamente vamos a agregar los iconos pero esta vez un poco más grandes seguimos utilizando nuestra herramienta de iconos si es que no tiene ese icono pues puedes trabajar con imágenes o buscar iconos en internet vamos a ir a esta opción y vamos a cambiarle el color con el que estamos trabajando y vamos a utilizar esta o este icono nos vamos a ir nuevamente a la herramienta icono vamos a cambiarle de color rojo listo ya tengo ubicado entonces todos nuestros iconos vamos a agregar un texto agregamos un texto en forma vamos a agregar un recuadro ahí y voy a trabajar con este texto que siempre trabajo el texto que viene por defecto con Loren y ya tengo un texto de manera de manera automática por defecto voy a borrar algunos algunas partes más o menos hasta ahí como consistently ? así vamos a seleccionar todas las formas ya vamos a seleccionar todas las formas ya lo que estoy haciendo es partir desde un punto desde acá haciéndole clic sin soltar el mouse voy a seleccionar todas estas formas y voy a ayudarme con la flecha que va para arriba y abajo para poder mover estos objetos ya pues si no es así agarras con el mouse por ahí y lo mueves voy a acomodarlo por ahí y lo voy a dejar ahí en la parte de arriba va a ir nuestro título control c control v voy a hacerle simplemente una copia color blanco y bueno vamos a decirle línea de mayúscula línea de tiempo listo vamos a acomodar este texto en la parte del medio y para darle un poquito más de un poquito más de estética voy a seleccionar solo estos objetos selecciono estos objetos voy a hacerle un control c control v y los voy a llevar para la parte superior voy a llevarlo para la parte superior y bueno este objeto voy a seleccionar empezando desde acá selecciono este objeto voy a juntarlo selecciono también este mismo objeto y los voy a juntar ahí también para este mismo objeto y ya va quedando ya va quedando por ahí vamos a cambiarle de forma que esté acá listo vamos a cambiarle acá el texto la forma del texto para que tenga un aspecto ahí lo más grande seleccionamos de golpe todos con la tecla control con la tecla chip y con el mouse vamos a seleccionar todo vamos a cambiarle de la fuente y cambiar el tamaño listo y vamos a ir a la presentación y nuestra línea de tiempo estaría quedando de esta manera eso es todo lo que quería mostrarles en este nuevo tutorial y no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita y estamos en el siguiente tutorial